¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están queridísimos seguidores, queridísimas seguidoras? Yo soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra y hoy es lunes de historias y estamos aquí en el coche. Como ustedes podrán ver, hay un buen de sol, entonces tengo que ponerme esos lentecillos para alivianar un poquito esta luz y pues vamos a ver la historia del día de hoy. ¿Qué tal? Nuevamente, como cada video, les recuerdo que estas historias o estas pláticas que tengo con ustedes, estas experiencias, son únicas exclusivamente para que, pues, saquemos algunas conclusiones, ustedes, nosotros y todos, ¿no? No mencionamos nombres ni nada para no generar ningún problema, ¿ok? Y, bueno, pues, ahí les va. Nosotros, los, bueno, yo estoy hablando por los pediatras. Habitualmente, parte de nuestro trabajo es, pues, tener un celular y contestar algunas llamadas de urgencia y este rollo. Es un tema complicado, es un tema complicado. De hecho, me gustaría dejarles acá arriba un video, un video de cuál es la diferencia entre una urgencia y la diferencia entre una emergencia y cuándo es, pues, necesario, quizá, marcarle a tu pediatra o mandarle un mensajito. Veanlo, es muy importante que conozcan esta situación, por favor, para que, pues, entiendan muchas veces las cosas con los pediatras, ¿no? Porque nosotros estamos, muchos estamos en, o muchos colegas están en institución pública y ahí no pueden, de plano, ni siquiera sacar su celular. Otros, yo estuve mucho tiempo así, otros están en institución pública y privada, otros en la pura medicina privada, y ahí, o sea, estás ocupado porque quizá estás en una emergencia en un hospital, ¿no? Te llamaron al hospital, entonces llegaste al hospital a atender esa emergencia, que el niño tiene apendicitis, que esto, que el otro, que está vomitando, que tal, que interna, lo que esto, y de repente puede ser que a lo mejor no estés toda la tarde porque estás en una, en un nacimiento y fue un bebé que se, que nació y se complicó y te llevaste toda la tarde y tu celular, a lo mejor sonó 75 veces y nunca lo pelaste porque uno, a lo mejor lo dejaste por allá y otro está súper enfocado en el niñito que tienes que curar en ese momento, que cuidar o que dar las indicaciones para, para, para tratarlo, lo que, lo que tiene. Entonces, esto del WhatsApp y de esto de nuestro trabajo se vuelve un poquito difícil porque nosotros tenemos también muchas actividades. Pero bueno, yo les voy a platicar mi caso en particular. Habitualmente, cuando yo tengo tiempo, hay veces que está, como por ejemplo ahorita, ¿no? Que estoy grabando y toda la historia y todo el rollo que tengo, ahorita en media hora va a empezar mi consulta y estoy bien. O sea, ahorita me pongo a revisar de repente los WhatsApps. Ay, no, pues ya tengo como seis, pum, 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 los contesto, ¿no? Pero de repente hay días que estoy como loco y de repente no, o sea, al otro día me fijo y había, ya hay como quince, ¿no? Entonces, pues llego a contestar alguno, ¿qué otro? Algunos ya fueron a ver un médico, o sea, es un tema difícil. Pero en especial ahí les va. Resulta ser que muchas mamás, muchos papás, y eso se los digo con toda sinceridad, llegan a mandar fotos por WhatsApp y muchas de esas fotos sí nos sirven para, pues para orientar a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, doctor, fíjese que mi bebé está haciendo popó con sangre, le molesto si le mando la foto. Ah, pues sí, a ver, tómale este estudio, ¿no? Tómale este estudio mientras nos vemos al rato o mañana en el consultorio. No hay fiebre ni nada, no, no, ok. Como que vamos manejando la situación. Sin embargo, las fotos por WhatsApp realmente es complicadisísimo. Y ahí les va lo que pasó con estos pacientes. Bueno, era un señor, un papá. Me mandó la foto de su bebé. Tenía el bebé, no sé, 10 meses quizá. Y me mandó una foto con la boca del bebé abierta. Ajá, y me dice, doctor, mire, hoy le salió esto al niño y lo noto muy inquieto. Dígame, por favor, qué tiene. Espero su respuesta. Entonces, obviamente, abro la foto. No se deben mandar fotos por WhatsApp de ese tipo de entrada, ¿no? Entonces, yo veo la foto, le hago el zoom a la boquita, le alcanza. No se le ve nada, ¿no? Entonces, hagan cuenta que está así. ¿No? Entonces, pues a ver, ¿tú qué ves ahí? No ves nada, ¿no? Entonces, le contesto al señor. ¿Sabes qué? Mira, no veo nada. No alcanzo a ver nada. O sea, primero, por el respeto de decirle, pues no podemos ver fotos por WhatsApp, ¿no? Y me vuelve a mandar otra, como que con la luz y como que más cerca. A mí dice, míre, así se le ve. Y le dije, a ver, le vuelvo a contestar. Es que, mira, ¿sabes una cosa? Yo creo que si ves mal a tu hijo, vamos a verlo en consulta para ver realmente qué tiene. Porque, o sea, a todos se lo puse en WhatsApp. Tenía tiempo, ¿no? Necesito verlo. Y ahorita le estoy ampliando más, ¿no? Necesito verlo con una luz, con mi equipo y todo, para ver qué onda. Y le puse, ¿tiene fiebre? No, no tiene fiebre. ¿Qué tiene? No, pues tiene algo de moquitos. Bueno, hay que revisarlo y todo, porque, pues, es que tiene por ahí, necesito que le vea la garganta y que me diga qué tiene. Y le vuelvo a contestar, mira, la verdad, con todo respeto, necesito que vengas a consulta, a que veamos a tu bebé para poder hacer un diagnóstico. No podemos hacer diagnósticos por fotografía. Y me pone, ¿pero por qué, doctor? Si usted es el pediatra. Así. Entonces le dije, sí, soy su pediatra y por eso me gustaría verlo en el consultorio, ¿no? Porque no puedo ver por una fotografía, no se puede diagnosticar nada. Y aparte es bien riesgoso, ¿no? Ya sea, no se lo puse, ¿no? Y entonces, este, me ponen, ok, doctor, muchas gracias. Y ya, yo supuse, yo supuse que los iba a ver en la tarde, ¿no? Y no, no los vi, la verdad es que no me acordé, tenemos el trabajo y todo. Y en la noche me vuelve a mandar una foto el papá. Bueno, me manda un mensaje, doctor, mi hijo ya tiene fiebre. Y le pongo, oye, te estuve esperando en el consultorio. Y me dice, no, doctor, por favor, por eso le mandé la foto de la boca de mi bebé. Dígame, ¿qué puede tomar? Y yo, entonces, como que ya empecé como a sacar de onda. Yo soy un poquito tolerante, pero también ya me, de veras, luego me sacó de onda, ¿no? Como todos. Es un canal donde yo me abro con ustedes, ¿no? Y entonces le contesto, oye, ¿sabes qué? Mira, si tu hijo tiene fiebre, ¿cuánto pesa? No, pues, X, dale paracetamol cada seis horas o cada ocho horas, porque yo ya lo conocía. Y nos vemos mañana en la mañana en el consultorio. No puedo ver la foto. Y me vuelve a mandar otra foto de la boca del bebé. Y yo ya alcanzaba a ver en esa foto como un puntito blanco. Me dice, es que ahí se le ve algo. Dígame, ¿qué tiene? Le dije, es que no puede agnosticar con foto, por favor. Total, no quiero hacerles el cuento largo. Se enojó, ya iba a decir otra palabra. Se enojó, me dijo, oiga, es usted un irresponsable. Le dije, no, no soy responsable, te estuve esperando en el consultorio. Y me empezó a poner cosas, ¿no? No sé qué, entonces hagan de cuenta que yo la verdad es que cerré el silenciador y ya me acosté y me dormí, ¿no? Al otro día en la mañana abro el celular y veo que tenía muchos mensajes del señor, ¿no? Usted tiene mucha falta de ética. No voy a ir con usted mañana. Bueno, porque era la noche. No voy a ir con usted. Lo voy a llevar con otra persona. Ya, obviamente. La verdad es que lo bloqueé, ¿no? Dije, ya, que mejor. La verdad, con todo respeto, ¿no? Obviamente ya no lo volví a ver. Y el objetivo de esta historia es este. Queridos mamás, queridos papás, o sea... Este señor, pónganmelo aquí abajo a ver sus opiniones, pero yo considero que estaba equivocado, ¿no? Y es más, legalmente estaba equivocado, éticamente estaba equivocado, estaba equivocado también funcionando como padre, estaba equivocado porque su hijo ya tenía fiebre, porque ya estaba con la responsabilidad de llevarlo a un médico y ya se le había dicho lo que tenía que hacer. Entonces, si un médico responde esto y lo responde mal, o sea, si yo le digo, a ver, dale X cosa. Primero, si es una infección, tendría que tener un antibiótico y había que revisarlo, ¿no? Dos, si algo pasa con ese bebé por el medicamento que le das. Uno, la personalidad de ese papá. Imagínense la reacción que va a tener contra ti. No, ya tú le diste eso y no sé qué, ¿no? Dos, carácter legal. O sea, no se pueden mandar medicamentos por vía WhatsApp, ya más especiales, por así decirlo, porque puedes originar algún problema. Todo medicamento puede tener alguna reacción. Entonces, hay que vigilar al niño, revisarlo de manera global para poder hacer esto. Entonces, la enseñanza aquí es esta, mamás, papás. Entonces, cada uno de ustedes tiene que tener su rollo con su pediatra, sus reglas, sus cosas, conocerlo y todo. Pero realmente es muy difícil para nosotros, de verdad, créanlo. Ustedes, a lo mejor como padres, yo soy padre de tres y lo veo desde el otro punto de vista. Y puede ser muy fácil decir, es que ¿cómo no te puede decir alguien por una foto qué es lo que tiene? Pues no. Insisto, la responsabilidad legal y sobre todo el enfoque global que un punto rojo puede significar es mucho. Es un punto rojo en la piel de un niño. Hay que revisar lo demás que a lo mejor tú no puedes revisar o no puedes alcanzar a ver porque puede tener inicio de manchas en la piel por algún síndrome. O sea, son muchas cosas. Entonces, mamás, papás, por favor, tengan mucho cuidado al mandar fotos por WhatsApp. No es correcto. Es mejor llevar al niño a revisar al pediatra o al médico y con eso después actuar, ¿ok? Pónganme aquí abajo qué les parece esto, qué piensan ustedes del WhatsApp, de las fotos con los pediatras. Y vamos a ver los comentarios y vamos a aprender también nosotros, ¿sale? Cuídense mucho, les mando muchas bendiciones, que les vaya muy bien. Bye.